Bien sacando la pelota Germán Fernández, lucha por ella Germán, siempre marcado por uno Se quedó con ese gancho, tiene para tocar a la zurda, mandó la pelota que viene para Llena el tampero, mandó al medio, vino para el pelo, está tirado Gol de la Valleja, Andrés derrota el pelo, el interminable, un poder nido del gol, el borracho del tablón del gol La pelota la jugó Germán Fernández con la clase y la categoría que siempre estuvo Por izquierda la mandó para Jonathan Pérez que corrió, zancadas largas, incansables Y la mandó muerta al medio entre el punto penal y el área grande Y estaba Zampelo Berrueta, les dije que le prendieran vela, apareció el goleador La Valleja 1, a los 16 minutos, Canelones 0, con el sello y el cartelito de Madeín Zampelo Berrueta, gol de barra Sí, todos jugando como tienen que jugarle al pelo Gran jugada de Germán, descargó a la izquierda para Papelito que se fue hasta el fondo La metió al medio y apareció el pelo con toda su clase para marcar, está arriba la Valleja con la 0 La 54, la primera en audiencia en Pupol Hoy al mediodía fue a comer a mi trabajo el pelo y le digo, voy a gritar un gol tuyo, Andrés Y me dijo, el primer gol es para vos, el segundo también, espero que se dé ¿Está enojado conmigo, Galdemar? ¿Eh? ¿Qué pareja? Daniel el travieso y Danielito el otro Aquí es gente que viene arriba, lo pasa a todos, le quedó la pelota notable a Papelito, Papelito la tiene ¡Tú! Robotó la pelota, le vuelve a quedar a Papelito, le pega la cabeza a la zona en la marca, Papelito lucha La roba y se queda con la pelota el jugador de Canelones sacando por el sector izquierda Marca el gozo, la pelota para Germán, la baja Germán, notable Germán entre dos, se bate para quedarse con la pelota Se va al fondo, manda al centro, está el segundo, está el segundo, está el segundo ¡Gol! ¡El pelo! ¡Gol! ¡El de la Valleja! ¡Andrés al pelo de rueta! Notable, sensacional, espectacular Germán Fernández Se puso a correr por la izquierda Dos contra él y marchó más arriba Llegó al fondo, mandó el centro y media del área chica Y apareció Santelo de rueta Para ir a abrazarse con sobrado el pequeño hijo detrás del arco Le dije al maldenado el otro día que había que prenderle velas a Santelo Me dijo él que hacía dos Y ahí están los dos con el sello inconfundido De mareír el pelo de rueta a Gordemarra Y agitándole como hay que habilitarlo De borde y centro para que pueda tener todo el panorama de arco de frente Fenomenal, se elevó entre los grandotes, conectó el golpe de cabeza Gana la baseja 2 a 0 desde el pelo La 54, la primera en audiencia en fútbol Ay Dios mío, qué fenómeno Qué jugada de Germán Fernández La cosa como son Tenía tres hombres por izquierda a velocidad Para mí dónde tiene que jugar, ahí En los últimos metros lo dejó clavado Y allí estaba el hombre para resolver